Ha habido llegado a un acuerdo muy general, yo creo que España debería también contribuir. No estoy enterada de cuántos tanques tenemos, no lo sé, pero por lo menos ponerse en una situación constructiva. Ha sido muy difícil la decisión, es una decisión que puede tener consecuencias con respuestas en Rusia, etc. Y creo que hay que estar, la palabra hay que estar es unidos. Por lo tanto he visto a los americanos también una cosa parecida y me ha parecido bien. La Martínez con que Alemania toma la decisión viendo la presión que había por tantos países en la parte más europea que estaba ya dispuesta a abandonar los tanques. Vamos a ver cómo responde también la otra parte, cómo responde Putin. Eso yo iba a preguntar, ¿cree que esta decisión puede evitar a Rusia? Hombre, no, esta discusión ya lo han dicho, no les gusta, evidentemente, ¿no? Pero vamos a ver cómo seguimos adelante. Lo más importante es que esta guerra, en vez de ser una guerra, empiece a ser un... Tenga un momento de empezar a hablar de cosas que tengan que ver con la paz. ¿Cree que Alemania actúa por la presión de los socios, de los aliados? ¿Perdón? ¿Cree que Alemania toma finalmente la decisión por la presión de los aliados? Bueno, no sé exactamente cómo la ha tomado, porque tiene también un debate interno de los alemanes. Los alemanes, el enfrentamiento de tanques rusos, de tanques alemanes, son historias muy dramáticas de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener mucho cuidado de que no sea una decisión que, si no está tomada muy por todos los países de la Unión Europea, incluso con los países como Estados Unidos, sanidados, pues pudiera tener otras consecuencias. Yo creo que ha sido una buena decisión, lo creo honestamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después. Muchas gracias, señor Solana.